Este 14 de abril se cumplen cuatro años del fallecimiento del gran Martín Elías, como le decía el cacique de la Junta, a su hijo y Patricia Costa, su madre. Martín Elías Díaz Acosta fue un artista muy reconocido a nivel nacional e internacional por su música. Nacido en la ciudad de Valledupar el día 18 de junio de 1990 y murió en 2017, luego de un aparatoso accidente automovilístico en la ciudad de Cincelejo. Nos quedaron sus martinistas, gente que pensamos cuidar y preservar para muchos años más. Tuvo dos hijos, Martín Elías Díaz Varón y Paula Elena Díaz. El primero fue fruto de su primer matrimonio con Claudia Varón, conocida también como Calla, con la cual estuvo casado durante siete años a partir del 2007. Su segunda hija fue producto de su segundo matrimonio, el cual contrajo con Dayana Jaimes en 2014. El gran Martín Elías, que hoy recuerdan sus seguidores con una M amarilla, grabó sus primeras producciones musicales junto a la familia de Diomedes y su primer álbum como cantante independiente fue lanzado en 2007, con tan solo 17 años, al lado de al cordionero Rolando Ochoa, quien además de ser parte de su equipo, era su amigo. La última canción que logró grabar el cantante antes de fallecer el pasado 14 de abril de 2017 fue escrita por el compositor Omar Geles, se titula O te acuso con Dios, y fue lanzada por Sony Music Colombia a los dos años de la fatídica noticia sobre su muerte en la clínica Santa María de Cincelejo. El gran Martín Elías, como lo llamaba su padre Diomedes Díaz, sigue causando impacto incluso después de su fallecimiento. Hoy son 62 millones de vistas con las que cuenta el video de la canción cancelada de Mi Vida en YouTube y se procesiona como el video más popular de la cuenta del difunto cantante en esta plataforma audiovisual. Lo siento niña por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. Que descanses Martín, que en paz descanses. Margarita Eguis para RTA Noticias.